Que gallo de producer y la pauta y eso nadie quiere ver esa pelea, la pelea verdadera que todo el mundo quiere ver en estos momentos es la de 6ix9ine y Anuel Jack el pana le tiene ganas y le quieren meter a 6ix9ine vamos a ver cuando le preguntan sobre con quien el quiere pelear así que ahí lo vieron, ya el pana les dijo la clara, el quiere pelear con 6ix9ine déjame abajo en los comentarios si tu quisieras ver esta pelea 6ix9ine y Anuel para que ya se les vaya la riña porque obviamente eran pana, cuando una pelea es de pana saben que se van a dar más duro Joshua Pauta y el gallo se pueden dar duro porque si quizás se tienen ganas por polvos viejos y cosas viejas pero esto es de dos que eran pana y si se pillan se van a romper la madre así que déjame abajo en los comentarios que tu piensas si esta pelea va a generar más que la de gallo de producer y la pauti dejámoslo ahí abajo en los comentarios, suscríbete y sigan dándole like a nuestro contenido, seguimos informando